Hoy es un día muy especial para mí, para el canal, porque oficialmente hoy será la primera prueba de una moto que me ceda a una agencia concesionario. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues tío, buenas noticias, la moto está ahora mismo fuera de servicio tío. Bueno amiguitos y amiguitas, hoy aprovechando que estoy de vacaciones, hoy es un día muy especial para mí y para el canal, porque oficialmente hoy será la primera prueba de una moto que me ceda a una agencia concesionario, en este caso Yamaha Málaga Center, concesionario oficial, donde también podéis llevar vuestras motos a mantenimiento, a taller, multimarca, sin problema, no hace falta que sea una Yamaha para reparar o mantener y bueno, vamos a probar hoy la MT 125. Y se ha configurado que bueno, un par de suscriptores se han sumado a este día especial, así que vamos a ir con Joaquín con su KTM 125 2021 y otro amiguito, otro suscriptor que viene desde Marbella, así que un gran, un gran respeto que se viene desde Marbella para, yo que sé, para echar el rato conmigo, así que nada, muchas gracias Ale, se agradece mucho y vamos a hacer una rutita, una mini rutita, una toma de contacto de la moto, vamos a subir por los Montes de Málaga, que ya sabes que es mi patio de recreo y de prueba de motos y nos subiremos a una venta, venta Galway, comer un poquito de jamoncito, previamente pasaremos a recoger a Tolandrina, a ver si nos cuadran todos los tiempos, porque es complicado, porque esto fue de un día para el otro, así que Tolandrina sale del curro y nos subimos todos para arriba, a ver si sale bien, si no se retrasa ella, que es lo más normal muchas veces, pero vamos a ver, vamos a intentar cuadrarlo todo. De paso, cuando vayamos a Yamaha, pues tengo una pantalla de casco de Tolandrina pendiente de recoger en Boutique Motos, que bueno, Tolandrina tuvo un pequeño percance, rozó la pantalla contra vaya sabe qué y se le quedó marcado justo a la altura de los ojos, de la vista y bueno, entonces nada, hemos acudido a nuestra tienda de confianza por un recambio, siempre un mejor precio, y lo digo de verdad, porque he buscado precios, aquí no somos ningún Rockefeller, no nos regalan nada, aunque estemos muy contentos con las tiendas con las que trabajamos, así que bueno, a partir de aquí, supongo que conectaré ya desde la agencia, salvo que me mate en el camino, espero que no, jeje, jeje, oh pirulear acabo que hice cagada, jeje, esto no se va a haber editado, aquí estamos con el compañero, guau eso, ¿todo bien? ¿Vámonos? Vámonos, sí, era casco nuevo, ¿no? Sí, lo compré, sí, muy bien, muy bien, vamos, bueno, ya estamos con el amigo Joaquín, con su KTM y vamos tirando para Yamaha, muy bien, aquí estamos, Yamaha Málaga Center, concesionario Yamaha más grande de Europa, vamos a ver si podemos aparcar por aquí, ¿Cómo va? ¿Igualmente? Joaquín, dale, muy buena, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, pues tío, buenas noticias, la moto está ahora mismo fuera de servicio, tío, no te preocupes, te dejo la NEMAX, vale, ¿o qué? Tenía pensado otro vídeo, pero bueno, jajaja, ya te digo, no, no pasa nada, tío, todavía no estás ni siquiera aquí, oh, bueno, bueno, no te preocupes, lo hacemos con la NEMAX, sí, lógicamente, con sus soluciones te la llevas y ya está, sí, vamos, vamos, yo más que agradecido, nada, uy, no vengo con el cuerpo hecho de scooter, jajaja, bueno, amigos, me ha salido un poco rana el tema hoy, pero bueno, era una cosa que quería probar también y es justamente una scooter, sí señor, esta será una NMAX y nada, con sus 12 caballitos, ruedas de 13 pulgadas y bueno, bastante tecnología entre todos, tiene control de tracción, vamos a ver si la puedo arrancar y todo, porque es bastante, es bastante tecnológica, tiene llave, es con un mando, Kiles, me subo yo como si fuera, jajaja, me subo yo como si esto fuera, ostras, no tengo embrague, uff, jajaja, que miedo, llego al suelo, lo que pasa que estaré mal sentado y todo, vámonos, ah, joder, ah, pero bueno, ah, pero no está nada mal esta, no sé dónde tengo el claxon, ahí está, bueno, lo único que, claro, no tengo embrague y voy un poco, que esto es como una bicicleta de pronto, ay, ay, he salido yo para el lado incorrecto, pero bueno, es que si tengo que ir al polígono este, esto es lo mejor, pero se la siente bien aquí por la tierra, las scooters son muy 4x4, no tienen mucha historia, vamos a ver, ya, pim, pam, vámonos, está dando alguna chuchón, uy, vamos a ver el tema de intermitencias, no he frenado todavía, jejeje, que locura, pues voy a empezar a entender por qué a la gente le gusta esta mierda, jejeje, vamos a empezar a, a escutear, si señor, aquí dentro del tráfico, que bueno, qué bueno, qué bueno, meh, esto, frena mucho, jejeje, vamos a boutique moto, jejeje, vengo flipando con la motito, jejeje, ahí está, bueno, ahora cómo coño se apagaba esto, por qué me chilla, open, no, esto es una gloria, pues mira lo que voy a hacer, gafas, flipando estoy, guante, bueno, podría dejar el casco, pero no sé si va a entrar con todo, y mochilita, oh, amigo, si yo sabía que venía por una scooter, no hubiera traído la mochila, jeje, bueno, esto de gloria, ahí está, y ahora qué coño, supongo que así está, oh, bueno, amiguitos, vamos a comprar alguna cosilla, nos vemos en un ratito, bueno, vamos a abrir el asiento, esto es, no, ahora, hay que poner en open, se abre el asiento mágicamente, tiro lo que tengo que tirar, mira, me viene al final hasta, hasta estupendo todo esto, aguante, y ya está, la pantalla de tolondrina, listo, bueno, vamos ponerme las gafas, y ahí, me siento raro en esto, jejeje, no puedo evitarlo, vamos a ver ahora, esto hay que ponerlo en ignición, y le damos ignición, y no arranca, vale, uno más, eh, dónde coño, eh, tampoco, vamos a ver, eh, qué me falta a mí, qué me falta, con teoría, tendría que estar, ah, el freno, el freno, tío, si no se aprieta el freno no arranca, eh, historias de los coches y motos de ahora, que los hacen pasos normales, pero en esta moto, no lo entiendo tampoco, ah, qué cosa me da, me gusta llevar las patas adelante, eh, me mola, me mola, aunque la ansia, me da a mí la sensación que con esta moto es fácil caerse, jeje, seguro que no, pero bueno, bueno, tiene control de tracción y toda la pesca, eh, entre todo, no está mal, no está mal, se apaga sola, tío, tiene start stop, bueno, vamos a coger un poquito de autovía, menos mal que tengo aquí un escutero, de casualidad, que me da todos estos consejos, jeje, porque si no yo voy frito, digo, ¿por qué se apagó? Joder. Vámonos. Autovía, no es la hora más comprometida. Pero bueno, yo creo que una pruebita. Vamos a 90 y ay, 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 que me come, 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 que me come. Joder. Lo voy a comer a los compis, eh. Wow. Con las ruedas de 13 pulgadas, sí que he sentido aquí el resaltillo de la línea intermedia esta, que no vea. Va a 104, a tope de power. Bueno, esto se puede decir que es la velocidad punta. Puede ser una velocidad muy digna para 12 caballos y pico, la verdad que no está mal. Sí que me come, trae cupulilla, pero, meh. La verdad que, no sé, no me para demasiado el aire. Oh, ahí peor todavía. No, pero esto de llevar, a mí me gusta llevar las patas tiradas. Bueno, y ahora va a llegar el momento de callejear un poco. Las ruedas se notan, se notan que sean unas ruedas más pequeñitas, eh. La moto va un poquito más dura, pero es una moto más dura en general, para lo que yo estoy acostumbrado a que venga una moto que tiene 17 pulgadas de ruedas. Bueno, esto ha llegado la hora de columpiarnos un poquito. Somos scooters y vamos por aquí, abriéndonos hueco. Sí, señor, sin problema. Esto está como prohibido, pero bueno. Vamos a ir por el medio, mejor que ir por el Arsén. Vamos filtrando como campeones. Aquí tenemos la Meriva, que no sabemos qué va a hacer. Meterse en el medio de una moto. Ay, ay, ay. No termina la maniobra. Y aquí tenemos otro que se va a tirar a la derecha. Y aquí, ¿qué pasa, tío? Joder, macho. Uf, el de la L va. Vosotros, ¿qué decís? ¿Le pico a la oreja? Dejádmelo en los comentarios. Pero bueno. ¿Cómo va la chavala? La chavala va bien, eh. Está haciendo todo el atasco la chavala. Ya podría ir por el carril derecho. Qué bueno. Para eso está, para ir lento el carril derecho. Ah, Dios mío. Por lo pronto ya tenemos la bocina localizada. Muy importante en una moto citadina. Porque se va a utilizar bastante. Ah, pero flipo, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Al final, entiendo el que tenga una moto grande en casa y una scooter para moverse el día a día. No deja de ser una gran comodidad. Es una gran comodidad. No sé, esa sensación de dar gas y a tomar por culo, me gusta, me gusta, me gusta. Pero bueno, una moto de marcha, una moto de marcha también. Es que para mí es más deportivo eso. Bueno, vea que el asfalto está roto un poco, eh. Ah, pues va muy bien. La verdad, a mí me mola. Se creerá que lo conozco. No te conozco de nada. Pero bueno, aquí voy contento yo con mi scooter. Y bueno, nos vamos a ir a alguno de estos barcitos nuevos, que no conozco de la zona. Así que vamos a ver cómo tomarnos algo ahí mientras sale a Tolondrina. Es la polla, es la polla. Como un niño chico vengo. Ahora vamos a ir de aquel lado para tomarnos algo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vamos a ver esto, en teoría. Tiene su técnica esta mierda. Espérate. Joder. Pues no me entero. Pues no. Mira, toma por culo. Esto me encanta. ¿Eso qué es? ¿Eso qué coño es? ¿Dios? Bueno, vivís en este planeta, ¿no? No. ¿Eso qué carajo es? ¿Qué mierda es eso? Yo no me lo había mostrado nunca. Al micrófono. Entonces, vamos a arrancar esto. Esto hay que ponerlo en ignition. Y ahora, con freno apretado. Sí. ¿Con qué freno? A ver, apretá ese. A ver, tampoco. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Joder. Estar a... Estar si necesitará en cambio, ¿no? ¿Logo? ¿Esto no está en off? Ahí. Yo no entiendo el mundo de las scooters. Mi no, el tercero. Está en ignition. Sí. No entiendo. Y no habrá que dar la... Ah, no, no, ya sé. ¿Qué? Ay, bueno, te tenés que... ¿Tengo que subir? Sí. Ya te tenés que subir. Bueno, tolondrina, vamos a ver. Tenés que sacar la pata. Por eso, por eso no arranca. Bueno, tolondrina está con mi casco. En un brake laborado. Que no hay una moto en la que no llegue al suelo correctamente. ¿No llegás? Bueno, a sacar la pata. Ay, no. Ahí está. ¿Está bien sacada? A apretar el freno. Ahí está. Suena poco, ¿qué? Pero no pesa nada. ¿Te ayudo en todo caso? ¿Te empujo un poquito? Bueno. Vamos a ver si viene alguien. Sí, un patinete. ¿Ves? Patinete, mira. A tomar alguien por la varilla. ¿Qué pasa? Hola, chico. Chico con chaleco. Chico con chaleco. Bueno. O sea, yo nunca he ido más. Tú dime. No he ido nunca más desprotegida en las otras que hoy. Chico con chaleco. Así es como mandan los cánones escuteros. Desprotegción total. Y ahora para adelante. Gira el volante y acelerar. Dale. Dale, dale, dale. Ya está. Venga, tío. ¿Qué mierda es esta? Esto no puedo doblar ahora. No veo por los espejos. Y allá va. Allá va la nueva escutera. ¿Tiene luz de giro? A ver. ¿Puedo doblar por aquí? Sí. Bueno, estamos probando una Yamaha N-Max 125 con 12 caballitos. A mí la experiencia en particular me ha gustado mucho. Está muy interesante. Se puede entender el porqué de una scooter, la verdad, en la ciudad. Incluso para ir filtrando entre coches y tal. Pues está muy bien. Está muy bien. Ahora vamos a hacerle una pequeña prueba subiendo a los montes de Málaga. Y bueno, ya os contaré a ver las sensaciones en ese momento. Ahora mismo Torondrina está probando una scooter por primera vez en su vida. Y bueno, ahí estará seguramente con algún crash mental. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! ¡Venga! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué bien más lejos! ¡Ay, que no puedo correr! ¡Venga! ¡Venga, su muerto! ¡Su prima! ¡Uy, qué frío, coño! ¿Cómo es esta gente? ¿Cómo vuelve al bar? ¡Si la calle está cortada! ¡Ay, ay, ay! Yo sabía, yo sabía que algo me iba a pasar. Escucha. Que yo no conozco la scooter, porque tampoco conozco el barrio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracioso! A ver. A ver. ¡Ay, f***! ¡Ay, yo ahora para que me metan las palmillas! A ver, suprimos. Es que no pasa nada, pero... ¡Ya no me hace tanta gracia! ¡Venga! ¡Ay, qué gracioso! ¡Venga, suprimos! ¡Venga! ¡Venga, suprimos! ¿A dónde coño estamos? A ver. No sé dónde estoy. ¿Yo cómo puedo dar la vuelta a... a... y perderme? Es que, vamos. Y encima no veo por los espejos. Tócatelo, cuento. A ver. Tengo frío. Tengo frío sin chaqueta. Y sin guantes. ¡Ay, marica! Ven que no sé dónde estoy. A ver, voy a dar la vuelta aquí. Tú ve. Ah, no. ¡Ay, qué frío! ¡Qué onda! ¡Ay, esto no patinará! ¡Ay! A mí me gusta. Mira, me gusta. Yo me voy a ir, yo me la escute. Y me voy a ir a hacer las compras en Mercadora. Como buena marica soy. Sí. Me traigo el detergente de la lavadora. Eje de ducha. Me acabé todo. ¡Uy, qué frío, coño! Ahora, lo gracioso sería que esto se pare y no pueda arrancarlo. Con lo que ha costado arrancar esto. A ver. ¿Dónde va a pasar, hijo? Ah, que yo... Che, es que esto no tiene... ¡Ay! Tengo frío y no sé dónde estoy. Menos mal que no tengo hambre. En... Hola. Yo no sabía. Yo sabía que me iba a perder, ¿vale? Yo sabía que me iba a perder. ¡Ay! Si yo supiera dónde estoy. Si yo supiera dónde estoy, yo voy. Pero no lo son. No lo sé. A ver, vamos a tiempo acá. Bueno. Resumiendo. Me gusta. Me gusta. Mola. Sí. Lo que pasa es que a mí no me puedo ayudar estas cosas. Porque yo me volvería muy floja. Después no podría volver a una remarcha. Podría... ¡Ah, pa' qué! A mí que no me se me ponga a estar en esto de este. Que me quedo aquí en medio a ver qué coño hago yo. Mira lo de esto. Escucha. ¡Qué coño! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué bien! ¡Qué coño! A ver, vamos con él que vamos. Me parece que este muchacho se está quedando sin gasolina. Eso que la X. ¿Le estoy bien? A ver. Por favor, arrancad. ¡Ay, qué graciosos los pies! Un limón. ¿Ves lo que me faltaba? Un limón. No. ¿Y el bar sigue estando allí? Yo no lo sé. Te perdía. ¿Otra vez te perdía? ¡Ay! Me he perdido. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Yo por aquí vine antes. Yo no me acuerdo. ¡Uy, su primo! Una señora. Y dos y dos. Bueno, aquí vemos que viene a toda Londrina. Percibiendo un patinete. Vamos a ver, a ver qué tal. Cuidado el freno. Bueno, metete por acá. Metete por acá. Dale, dale. Tres horas después. Dale, dale. Con tranquilidad. Es que lo bueno es que no es muy sensible. Entonces, ya está. No, menos mal. Bueno, a ver, las apreciaciones. Es que me perdí. Acá, acá. No, me imaginé que te perdiste. Me imaginé que te perdiste. Está gracioso, ¿eh? Bueno, contame. Está muy gracioso. Está muy gracioso, ¿sí? Está muy fácil. Y tomé el micrófono en el ojo, hijo. Pero bueno, a ver. Hablá. Que está muy gracioso. Ya lo he contado, lo he comentado. La verdad que está muy fácil de llevar. ¿Sí? Sí. Aquí se le puede encontrar el sentido, ¿no? Sí, se le puede encontrar un sentido. Sí, sí. No está nada mal. Bueno. No está. Adiós. Hacenme una palma. Ahí está. De Mallorca. Me perdí. Porque das la vuelta y no das la vuelta. Me imagino. Pero bueno, la andurríe. Está bien. Está graciosa. No funciona, ¿no? Gracias. Callate. Vámonos. Bueno, vamos a emprender. Una rutita por los montes. Rápidamente. Voy a echar gasofa. Vamos a echarle 95, por supuesto. Y lo metemos. Ah, lo meteré 3 euros. 4 euros, yo qué sé. Mucho más de esto. No creo que cargue. ¿Eh? No, bueno, 4 litros. ¿Está caro esto? Cagan la puta. Bueno, a ver cómo sube aquí. Mi camino de todos los días. O de casi todos los días. Ah, no sube. Va bien. No noto que se quede... Que se vaya abajo ni nada. Es durita. Ostras. Con 5 euros se llenó. Es verdad que... Y lo vino. Ostras. Jeje. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno. Hemos llegado a los montes. No tengo marchas. Así que no hay golpe de gas. No hay freno motor aquí. Vamos a ver qué tal se nos da entonces. Es simpático. Es otra forma de conducir. Tengo detrás una Honda Forza que tiene 15 caballos y yo creo que se notan. Voy a tratar de jugar con la localía. Ostras. Puto ciclistas ahora. Un puto pelotón. Ay, Dios. Menos mal que hoy es un día de semana y no hay mucha historia por aquí. Pero si no, es una putada. Bueno, puño roscado, como se diría. El no tener golpe de gas es golpe de gas. Freno motor brusco, como en mi moto. Es algo raro. Me cuesta. Para apurar un poco la frenada. Pero bueno. Hay que adaptarse. Yo creo que una scooter gasta un poco más de frenos comparativamente en ese sentido en este tipo de carreteras, supongo. Ha pintado la línea blanca aquí. Guay. La verdad que me sirve como referencia. Está bien. Es una moto que es muy fácil también de tumbar, de llevarla en curvas. Se disfruta. Quizás me gustaría un puño con menos recorrido porque cuesta quitar todo el gas y de pronto tener que darlo todo otra vez para notar algún tipo de respuesta. pero entiendo que para una ciudad está bien así de esta forma, ¿no? Lo de llevar los pies adelante lo llevo bien. Entonces uno se acostumbra a todo, ¿no? Y ahora no da más. La moto va a 79, va a 80 y habría que meterle una marcha menos pero bueno, yo no puedo controlar eso. Da lo que da. El Ale con su fuerza me sigue bien de cerca. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que no sube! ¡No! ¿Y este freno aquí? ¡Ostras, tío! ¡Oh, por una bicicleta! ¡No me jodas! ¡De verdad! ¡Qué peligro! ¿Peligro? ¿Una bicicleta en el túnel? Una mínima recta necesito, por favor. Bueno, se la ha podido pasar más o menos ágilmente, aunque la moto no da más de 71 ahora mismo. En esta subidita. Va de lado a lado ágilmente también, ¿eh? En las heces. Lo que pasa es que, bueno, hay que echarle el cuerpillo para que vaya. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy divertida, la verdad. No está mal, no está mal. Es que hay que hacerse la idea un poco a su conducción. Quizás haya que ir un poco físicamente más a cuchillo de lo que uno normalmente está acostumbrado porque, claro, también es una motita de 12 caballos. No tengo tan pegado al culo que a veces parece que lo tengo perdido. Pues muy bien, tío. Había momentos que pensaba que te tenía lejos, no, estabas detrás mío. Yo estaba todo el rato intentando mantener la distancia y digo, no me conozco las curvas. Pues es raro porque sabes que me falta a mí? El bajar marcha y freno motor. Entonces iba ahí un poco extraño, pero una vez que lo pillas ahí va. Esta es la cosa que quiero yo ver la diferencia de una moto marcha y una moto de gas. El tanto freno motor realmente mola porque nada, tú te dejas de acelerar y te pones el motor. Es que la conducción es diferente. Bueno, amiguitos y amiguitas, desde aquí lamentablemente la bajada no la pude grabar porque la GoPro decidió darme problemas justo para una vez que iba a probar una moto pues me dio problemas la batería y nada, he perdido toda la bajada. Venga, vámonos. Bueno, habiendo repostado vamos a emprender la bajada. Tengo que pasar por casa aprovechando que tengo un maletero voy a descargar lo que tengo aquí guardado y bajaremos. Lamentablemente hasta aquí llegó la cámara y ya próximamente retomamos cuando dejé la moto en Yamaha Tendré que salir por el costado supongo Ok, puedo salir por ahí ¿no? sin problema Ya sea Ay que me voy a matar ¡Wiii! ¡Wiii! Ok Me acostumbré a usar una moto de marcha Manda huevos Como se acostumbra uno a las cosas Tan rápido tan fácil Bueno Ahora habrá que ponerse las pilas Habrá que volver a conducir una moto Qué mal que doble por Dios Parece que no sé conducir ahora de pronto Como se acostumbra uno Y a la brutalidad de esta moto Hay que acostumbrarse también Pero me gusta a mí una moto de marchas A ver que tiene su punto de incomodidad Sí No voy a decir que no Esto es lo que extrañaba yo en la scooter Tener un poco de gas Mala hora esta Pero Con una moto ya estoy aquí No voy a decir No voy a decir Ah, como lo disfruto Bueno señores, así se lleva una moto de marcha también y se puede filtrar, se puede hacer todo lo que se puede hacer una scooter Pero bueno, reconozco que la scooter tiene un plus de facilidad Sí señor Y nada, y respetos Finalmente, conclusiones finales La verdad que la scooter me ha sorprendido, no solamente esta scooter, sino el concepto de scooter La verdad que nunca lo había probado No me llaman la atención, lo reconozco Pero sí, reconozco que es una opción muy viable Evidentemente no voy a descubrir nada Y muchas gracias a Málaga, a Yamaha Málaga Center por darme la oportunidad de al final poder haber probado una scooter Hasta la próxima chicos Muy bien, pues nada Ha terminado el día de la fecha Y muy contento Adiós amiguitos Bueno amiguitos y amiguitas, muchas gracias por este 2021 Y os espero para el 2022 y espero que con más aventuras Dale a like y suscríbete ¡Gracias por ver el video!